Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de movimiento circular y acá tenés el enunciado. Dice que un piloto de avión bien entrenado soporta aceleraciones de hasta ocho veces la de la gravedad durante tiempos breves, sin perder el conocimiento. Si un avión vuela a 2.300 kilómetros por hora, ¿cuál será el radio de giro mínimo que puede soportar? ¿Por qué nos habla de un radio de giro? Porque al girar aparece una aceleración centrípeta. Esa aceleración centrípeta hace que nuestros fluidos internos, la sangre, se vaya a la cabeza o a los pies o a un costado respecto de nuestro cuerpo, y puede provocar desmayos. Entonces vamos a ver si el radio de giro tiene que ver con esa aceleración. Tenemos que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio de giro, y de ahí obviamente se puede despejar el radio de giro. En esa expresión vemos que la única incógnita es el radio de giro. La velocidad la tenemos y la aceleración máxima es ocho veces la gravedad. Entonces ese radio de giro mínimo será igual a la velocidad, 2.300 kilómetros por hora, la vamos a expresar en metros sobre segundos, y eso es 639 metros sobre segundos. O sea, es una velocidad muy alta, casi dos veces la velocidad del sonido, casi. Entonces el radio será 639 metros sobre segundo, todo esto al cuadrado, dividido, 8 veces la aceleración de la gravedad es 80 metros sobre segundo. De ahí el radio mínimo resulta ser igual a 5.100 metros. Y ahí tenemos el radio mínimo. Se ve que el radio está en el denominador, de modo tal que si aumenta el radio, disminuye la aceleración. Por eso es que hablamos de un radio mínimo. En cambio, si disminuye el radio, aumenta la aceleración, que es lo que tiene el tope, el máximo, permitido en este ejercicio. ¿Qué más te puedo decir en este ejercicio tan súper corto? Bueno, voy a aprovechar para recordarte una vez más que las unidades y cualquier otro cociente que escribas en un desarrollo algebraico tiene que escribirse de esta manera, con la barra de división horizontal. No así. Eso está mal en la notación algebraica. Está permitido en el texto plano, pero no en la notación algebraica. Bueno, era un recordatorio más que aproveché a darte en este ejercicio tan cortito. Te agradezco la atención y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.